No puedo morir si no puedo tenerte, no puedo seguir muriendo lentamente Ser tu hada, dejar de nadar No quiero vivir, no quiero perderte, me quiero morir si no puedo tenerte No quiero morir si no puedo tenerte, no puedo seguir muriendo lentamente Ya no sé por qué razones, te has quedado en mil ilusiones Porque no quiero vivir con miedo, perderte, me quiero morir si no puedo tenerte En mi vida no hay más